Sí, esta obra que fue un poco un pedido, fue un poco un deseo de la comunidad que hace tiempo que ya se viene pensando, se viene teniendo la intención de hacer algo en la iglesia y de colocar un reloj en la localidad. Nosotros en San Carlos Sur no tenemos un reloj que podamos pasar y verlo y tener esa referencia horaria que es tan importante a veces en la localidad. Y bueno, surgió por pedido del grupo de colaboradores que está junto al templo Nuestra Señora de Lourdes. Este grupo tiene la idea de seguir trabajando, de seguir embelleciendo este frente que tiene el templo. Y bueno, nosotros realizamos automáticamente las gestiones ante el vicegobernador de la provincia. El deseo de ello era colocar un reloj en la fachada. Y bueno, se lo plantee al vicegobernador. El vicegobernador le parece importantísimo conservar los edificios de la localidad, conservar las instituciones, que las instituciones tengan ese reconocimiento y esas ganas de trabajar. Bueno, nuestro templo tenía esa intención de colocar un reloj frente a la iglesia. Rápidamente nos pusimos a pensarlo porque, bueno, un poco desde nuestras ideas, desde nuestro saber, aportamos rápidamente en el diseño, en la propuesta. Surgió también que cuando empezamos a buscar los materiales para esta máquina que se va a instalar, bueno, la máquina se compró con fondos que destinó el vicegobernador de la provincia. Compró la máquina que va a ser, que es del reloj, puntualmente. Y bueno, nosotros cuando empezamos a buscar, empezamos a investigar sobre los materiales, rápidamente dos empresas de la localidad se pusieron a disposición. Una es la marmolería y la otra es una empresa de corte, de trabajos puntualmente, es de CINMEG Ingeniería y Marmolería Cipolati. Ello, Marmolería Cipolati, nos dona el mármol, el granito, esta piedra de mármol que es un mármol de Carrara, de color blanco. Y bueno, y la empresa de CINMEG Ingeniería nos realiza el corte de la circunferencia y también el dibujo de las agujas y de los números que van a ser incrustados en esta piedra de mármol. Luego de algunos trabajos que tienen que ver con esta realización, con el corte de las piezas, van a ser ensambladas y colocadas en el frente de la iglesia. La intención nuestra es que llegue para el 11 de febrero, el día de nuestra patrona, nuestra señora de Lourdes. Y bueno, estamos detrás de este proyecto que ya lo habíamos lanzado hace un tiempo cuando recibimos el aporte y bueno, y ahora estamos ya en etapas de proceso y también vamos a estar ya en la última etapa que es la de instalación de esta pieza, de esta máquina, que la verdad es algo tan lindo porque es seguir proyectando, seguir pensando nuestros edificios históricos, nuestras obras, que darle un valor agregado, darle calidad a nuestras instituciones. Mucha gente trabajó entonces en colaboración para poder terminarlo. Sí, nosotros desde la comuna hemos aportado siempre todo lo que tiene que ver con la logística, el trabajo y bueno, estas dos empresas de la localidad que se pusieron a disposición de manera desinteresada que hicieron este trabajo que sea posible ya en los primeros inicios, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver también con la intención de colaborar, de participar. La empresa de CIME Ingeniería tiene un programa que se llama Sinergia, que es la relación empresarial con las distintas instituciones de la localidad, con distintos actores de nuestra localidad. Y bueno, y ellos gentilmente se prestaron para poder llevar adelante este corte con una máquina importante que tienen en la fábrica, que la utilizan para el corte de acero y bueno, en este caso se utilizó para hacer el corte de la chapa y del mármol con lo que es la máquina, se denomina por chorro de agua. Y bueno, nosotros siempre que podamos aportar nuestro granito de arena para que las instituciones se lleven estas obras, bienvenido, ¿no? Y bueno, siempre la presencia del vicegobernador de la provincia, Carlos Fasendini, haciendo un aporte importantísimo, que la máquina costó 90.000 pesos, es realmente un gesto para con una de las instituciones importantes de nuestra localidad y que viene haciendo un gran trabajo, ¿no? Como vos dijiste anteriormente, la idea surge a partir de un pedido particular de este grupo de personas, o ya también se venía, se ha pensado anteriormente la idea de un reloj. Mirá, nosotros siempre, desde mi lugar, siempre estoy pensando qué se le puede hacer, qué podemos hacer en las obras, qué podemos aportar. Cuando este grupo viene y me lo plantea, le digo, lo tengo pensado, justo surge, yo les llevaba la propuesta y ellos me hacían el pedido. O sea que realmente confluyeron las dos ideas y bueno, fue algo lindo porque realmente se necesitaba, se pedía y era el deseo de todos, ¿no? Porque realmente que nuestro templo tenga un reloj en ese frente tan importante que tiene, ¿no? Y que se ha restaurado también hace un tiempo, que se ha realizado con aportes provinciales y con fondos de la comuna también, este frente se restauró nuevo hace muy poco tiempo. Estamos hablando de cuatro años, cinco años que se terminó de restaurar.